¿Para qué sirve la palabra clave static en el lenguaje de programación Java? La respuesta es para crear atributos y métodos dentro de las clases que tengan un ámbito global, es decir, que no estén casados o ligados con ninguna instancia de clase concreta. Para poner esto en contexto voy a hacer un pequeño ejemplo que lo puede explicar mejor. Aquí he declarado una clase llamada empleado que tiene dos atributos, el nombre y el apellido, que tiene un constructor y que tiene un método que interactúa con esa información. Es lo que se conoce como una clase normal y corriente, tiene sus atributos y tiene sus métodos para obtener información, modificar información o ejecutar algoritmos de algún modo. Y yo para poder utilizar estos métodos o usar estos atributos es necesario que fabrique una instancia utilizando la palabra clave new. Cuando yo utilizo la palabra clave new lo que hago es declarar una variable de tipo, en este caso empleado, que dentro va a contener el estado interno de la clase, es decir, lo que valen sus atributos para esta instancia concreta. Puedo instanciar tantas clases como me apetezca y cada una puede tener un estado interno diferente. Por ejemplo, el estado interno de la variable 1 va a ser nombre Patricia, apellido González, mientras que el estado interno de la variable 2 va a ser nombre Joaquín, apellido Pérez. Cuando yo llamo un método, depende de a qué instancia le estoy llamando al método, tendrá acceso a unos datos u otros. Por ejemplo, cuando yo llamo al método toString de E1, el contexto que se ejecuta con el toString será el de la instancia E1, es decir, nombre será Patricia y apellido será González. Pero no es lo mismo que cuando llamo al toString de E2, porque ahí el contexto se va a corresponder con la variable 2, es decir, con Joaquín Pérez. Por lo tanto, aunque sea el mismo método, ahora las variables nombre y apellido van a tener como valor Joaquín Pérez. Esto es justo lo que no es static. Cuando yo utilizo la palabra clave static, puedo declarar atributos o métodos que tienen un scope global, es decir, que no están ligados con ninguna instancia concreta. Por ejemplo, si yo fabrico un atributo estático usando el modificador static, por ejemplo, static int count, lo que estoy haciendo aquí es crear un atributo que no está asociado a ninguna instancia concreta. Así que yo no puedo hacer simplemente E1.count porque no le pertenece a una instancia de clase, porque para eso es estático. La forma de interactuar con un atributo estático será, por ejemplo, utilizar directamente la clase. Por ejemplo, empleado.count me permite directamente acceder a ese atributo para poder modificar su valor o hacer un println de lo que valga en este caso. Es decir, puedo tanto modificarlo como obtener su valor actual. En este caso, cuando lo ejecuto, me pone 10 porque es lo que vale en este momento. Del mismo modo, yo puedo fabricar métodos con la visibilidad estática. Por ejemplo, public static void printcount me permitiría hacer un println de count y así podría interactuar con este atributo estático desde un método que también es estático. Aunque es verdad que en este caso yo puedo hacer E1.printcount, es verdad que cualquier IDE me va a mostrar un aviso para decirme que lo que estoy haciendo no es correcto. Y si bien se va a ejecutar el código, lo suyo sería que yo siempre los atributos y los métodos estáticos los llame utilizando directamente el nombre de la clase, como en este caso empleado.printcount. Si yo previamente hago que empleado.count sea igual a 5, cuando llame a printcount aparecerá por pantalla el valor 5. Una limitación muy importante de los métodos estáticos es que como son estáticos, solo pueden acceder a atributos que también sean estáticos. Dicho de otro modo, yo no puedo acceder a nombre porque nombre no es estático, le pertenece a una instancia, pero cuando yo hago empleado.printcount estoy por encima de las instancias. Estoy trabajando directamente con la clase global, así que no me va a dejar interactuar con ella. Un caso de uso típico de las variables estáticas es declarar alguna constante. Si yo, por ejemplo, hago una variable de tipo static y la hago final, no se va a poder modificar mediante el símbolo igual, lo que significa que el valor que yo le dé aquí, por ejemplo, identificador, es igual a 1, 2, 3, 4, significa que ya no se va a volver a poder tocar. A partir de ahora yo puedo trabajar con esta constante usando empleado.identificador, que no puede ser asignado, solamente puede usarse para recuperar el valor actual de identificador que se va a mantener fijo con el tiempo. Así, por ejemplo, puedo tener valores que en vez de tenerlos por ahí duplicados 1.200 veces, los tenga en algún tipo de variable global constante, para así poder referenciarlos cada vez que los necesite. Y cuando tenga que cambiar el valor de este identificador, solo lo cambio una vez tocando lo que vale su declaración y así todas las referencias a ese atributo se van a cambiar automáticamente. O también hacer encapsulación de este tipo de atributos. Por ejemplo, voy a hacer un atributo private static que se llame count, que inicialmente va a valer 0. Y ahora voy a hacer dos métodos estáticos. Uno sería getCount, que sea de tipo int y me devuelva el count actual, y otro de tipo static void, que sea increment, que lo que haga sea aumentar en 1 lo que vale el atributo count. Como este count es privado, no voy a poder entrar desde fuera, es decir, yo no voy a poder hacer empleado.count es igual a 10, pero sin embargo sí que puedo hacer empleado.increment para sumarle en 1 lo que vale ese atributo. Y por ejemplo, hacerle un print, y si lo hago dos veces, pues debería ver que aparece 1 o 2 en pantalla, porque cada vez que llamo increment, se va a incrementar en 1 lo que vale. Mi consejo es que los atributos y los métodos de tipo static se dejen para cosas que realmente son un estado global que tenga que compartirse entre distintas instancias, pero que no se usen si no es necesario. Es decir, se supone que el lenguaje de programación Java es orientado a objetos y por lo tanto deberíamos aprovecharnos de las instancias todo lo que podamos. Si tenemos que guardar datos, fabriquemos una instancia de esa clase para poder guardar ahí esa información. Solamente cuando no quede otra, tendríamos que usar un static para poder guardar esa información de manera global. Porque de otro modo complicaríamos el diseño de nuestro programa, y aunque puede que no lo parezca, en programas grandes a la larga puede resentirse luego la mantenibilidad del mismo. Espero que esta píldora sea útil. Si es así, dale al botón me gusta para ayudar a que más personas que estén aprendiendo Java puedan conocer este dato. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta luego.